Bienvenidos a Literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura.fm. Os habla, como siempre, vuestro compañero narrativo de fatigas literarias, Francisco Rodríguez Criado, escritor y corrector de estilo. Y hoy quiero compartir con vosotros un texto que ha escrito un escritor colombiano, Reinaldo Bernal Cárdenas, en una revista, en hojanegra.com. Y es un texto en el que se cita mi persona y también a narrativabreve.com, pero no es que lo vaya a leer por eso, sino que, digamos, que tiene un interés añadido por todo lo que cuenta en ese artículo, pues hace unas manifestaciones, un reconocimiento de cómo ha sido su andadura como escritor, y aborda un tema que a mí me parece interesante, que es el de la edad del escritor, ¿no? En qué momento uno es apto para comenzar a hacer literatura, si es demasiado tarde, si es demasiado pronto, ¿no? El texto, como digo, se llama El tiempo del escritor y está publicado en hojanegra.com. ¿Se puede ser escritor a una mediana edad, es decir, a una edad en la cual no esperaríamos que a nadie se le ocurriese la idea de cambiar de profesión? O dicho de modo más preciso, ¿se puede llegar a ser un buen escritor si se ha empezado en estas lides, por ejemplo, a los 50, 60 o más años, ¿o acaso después de la jubilación? Es claro que, aunque los ejemplos no abundan, la historia se muestra uno que otro caso. Ahora bien, ¿cuántos son significativos? Apostaría a que son menos de los que uno supondría. Frank McCourt se dice que publicó su primer libro a los 66 años. No sería hasta los 55 cuando Charles Pegó escribió cuentos de mamá ganso. El príncipe de la Ampetusa no tuvo especial interés por la creación literaria hasta los 58 años. Isaac Dinensen comienza su carrera literaria a los 50 y San Sabas a los 65. La cuestión, que en sí misma parece irrelevante, se me convirtió en una fijación desde 2017, año en que, con 55 encima y abocado a la penosa coyuntura de un divorcio, decidí dedicar mi tiempo libre a la escritura. Sin embargo, cuando leí la lapidaria sentencia de García Márquez, la conclusión se tonó clarísima. Abrimos entrecomillado. El oficio de escritor, sus técnicas, sus recursos estructurales y hasta su minuciosa y oculta carpintería, hay que aprenderlos en la juventud. En realidad, hasta los 30 años, uno escribe a chorros, se le ocurre más de lo que puede digerir y se piensa que los conocimientos artesanales son un estorbo y que es mejor la espontaneidad. En ese momento es verdad, pero cuando la espontaneidad se acaba, uno se queda sin nada si no ha aprendido a tiempo la sabiduría, porque los escritores somos como los loros que no aprenden a hablar después de viejos. Cerramos entrecomillado. Loro viejo no aprende a hablar. Esa contundente oración, aparte de gritarte, Abuelo, no pierdas el tiempo intentándolo, tiene el matiz de irrefutabilidad que le da el haber sido pronunciada por un premio Nobel de Literatura. Procurando no desalentarme, apeleé a la ilusión, esto es, al beneficio de la duda, como cuando te recomiendan pedir una segunda opinión, pese a que el diagnóstico funesto fue emitido por un médico reputado. La pregunta, pues, concluí, habría que trasladársela a quienes han tenido la literatura como medio de vida y han participado en la formación de nuevas generaciones de escritores, tanto en aulas universitarias como en espacios menos formales, por ejemplo, talleres literarios. Lanzaría el balón al terreno de aquellos que desde muy jóvenes comprendieron y aceptaron el llamado de los libros. Sin duda que, conociendo de primera mano el proceso escalonado de numerosos estudiantes, sabrían dictar valiosas conclusiones. De mi parte, pensé, correspondía únicamente la decisión de intentarlo, de sumergirme valientemente en el mundo de las técnicas narrativas y ver qué sucedía. Me sentaría cara a cara con la hoja en blanco y la desafiaría. En este punto, y como aportación para dilucidar en algo el asunto, reconozco que sólo puedo referir mi experiencia personal y, en últimas, dar una mera opinión. Tengo 59 años y, como dije, volví los ojos a la literatura a los 55. Al principio, fue un simple y renovado interés en la lectura, quizá por aburrimiento. Luego, busqué en internet sitios dedicados a la divulgación, bibliotecas virtuales, especialmente de cuento, pues mis expectativas como literato no podían ir más allá. Me volví seguidor de narrativabreve.com por la excelente selección de obras y autores, también por la lista de los 1001 mejores cuentos de la historia. Si iba a aprender de alguien, sería de los grandes. Así que asumí el reto de leer uno o dos cuentos de la lista cada día. Tiempo después, empecé a escribir relatos muy cortos, que en su momento creí prodigiosos. Tuve incluso la osadía de enviarlos a concursos en línea o por correo ordinario. Sin embargo, mi mayor atrevimiento consistió en contactar con el escritor extremeño y profesor Francisco Rodríguez Criado, creador del reconocido blog, y enviarle un par de historias, desastrosas, por cierto, que en mi ilusoria imaginación veía ya publicadas. Sobra decir que obviamente fueron ignoradas. Como tuve el suficiente sentido común para intuir que mi visión era poco realista, y seguía con el anhelo intacto, me inscribí en un primer taller literario. La buena experiencia de exponer mis textos a otros y recibir comentarios de primera mano fue enriqueciendo mi panorama, de modo que poco a poco me adentré en el fascinante mundo de la ficción y fui ajustando una decente voz narrativa. Me volví obsesivo con la lectura consciente, con la corrección y la musicalidad de las frases, de los párrafos, es decir, con el ritmo. Me ocupé no solo en contar bien una historia y en concebir personajes sólidos, sino en mimar el lenguaje. Tomaba nota de cuantos artilugios se me revelaban en páginas y páginas de lectura. Me percataría, mucho después, que no es que no me haya picado nunca el bichito literario. De hecho, de niño leía cuanto caía en mis manos y tenía una afición particular por los cómics y las ediciones de bolsillo de westerns americanos. También recuerdo a Genaro Carrero, un catalán muy amable, profesor de español durante mi bachillerato, alentándome a escribir, pues advertía cierto potencial en su estudiante. El último año gané incluso un modesto concurso de cuento a nivel escolar. Sin embargo, los caminos de la vida se bifurcaron, alejándome por décadas de ese interés. En suma, creo que una tardía inclinación hacia las lides literarias obedece, de alguna manera, al hecho de que siempre la tuvimos, pero que por las razones que sea, no atendimos tempranamente. En fin, resultó que, al cabo de tres años de estudios, de numerosas jornadas de trasnocho y de muchísimo trabajo, mis relatos comenzaron a aparecer publicados en blogs de literatura online, periódicos, radios, revistas y antologías impresas, dándoseme de paso el título de escritor. Y aparte de ser finalista en algunos concursos, hubo una satisfacción especial el día en que mi nombre apareció en narrativabreve.com. Más aún, cuando alguno de los cuentos allí publicados fue calificado generosamente por su creador como joya literaria. No digo que en tres años te vuelves escritor, eso es imposible. Solo digo que, si no habías escrito antes, o al menos no de forma consagrada, es posible que, esforzándote lo suficiente y con ciertas dosis de talento, quizás logres escribir unas cuantas cartillas decentes en pocos años. Para concluir, ¿se puede llegar a ser buen escritor a los 50, 60 o más años? En mi opinión, sí, pero es una labor titánica que tendrá siempre el factor tiempo en contra porque pretender recuperar en corto plazo lo no aprendido en la juventud requerirá redobrar esfuerzos, hacer enormes concesiones y sacrificios a los cuales podríamos no estar dispuestos. Habrá que renunciar de repente a la pacibilidad de una jubilación gratificante para adentrarnos en terrenos inhóspitos y peligrosos que bien podrían dejar más frustraciones que satisfacciones. Asimismo, debemos entender que, de llegarse a dominar decorosamente el oficio, la obra global no será muy prolífica. Otro aspecto para considerar es que no importa el profesor que tengas, puede ser un premio Nobel, él jamás te convertirá en escritor, eso depende sólo de tu trabajo. Si encuentra usted que una de estas razones le genera temor o antipatía, angustia o frustración anticipada, quizá debería distraer su mirada y no complicarse, dedicarse a sus nietos y disfrutar los placeres de la vida. Pero si usted es de temperamento obcecado y ni la contundente sentencia de un Nobel lo detiene, comience ya a leer a los grandes, escríbase en cualquier taller literario, pueda o lo admitan, olvídese de la vida social y esté dispuestos a que digan «el abuelo enloqueció», porque si siempre escuchó el llamado de la vocación, pero a las circunstancias no le permitieron dedicarse a ella, quizá haya llegado el momento. Además, siempre será una ventaja la experiencia acumulada y la perspectiva de la vida a esta edad, pero sepa que ya no estamos para un Nobel ni tan siquiera para un premio relevante. No nos mueve eso, en realidad, sino la posibilidad de permanecer vivos en unas páginas aun cuando hayamos dejado este plano terrenal, tal como sucedió con Laura Ingalls Wilder. Sí, quizá nos llegó el momento, el momento de intentar ser buenos escritores, porque ni el mismísimo Gabo, en sus maravillosas páginas, imaginó jamás que pudiese existir, más allá de cualquier lógica, una extraña raza de loros que después de viejos sí aprendiese a decir algo. Pues este es un artículo, ya os había anticipado que era de bastante interés para las personas que nos dedicamos o que tenemos interés en la escritura creativa, de Reynaldo Bernal Cárdenas, en el que cuenta esa epifanía, ese renacer, ese retomar la literatura, y ya no sólo como un ejercicio de lectura, sino también como un ejercicio de escritura. Es decir, que se metió de lleno en la escritura, en la creación de... lo que yo lo he leído son relatos y este artículo. Por cierto, os dejaré luego algunos de los textos que hemos ido publicando de Reynaldo Bernal Cárdenas en narrativabre.com en las notas de este programa para que podáis seguir su creatividad, su trayectoria literaria, en cierta manera, a modo de escaparate, porque merece mucho la pena. Así que yo creo que este artículo os habrá gustado seguramente, pues... trae un tema que siempre está iratente, porque cada vez son malas personas que se empiezan a afinar a la escritura, no cuando son jovencitos, y en el caso, por ejemplo, de Reynaldo tampoco era excesivamente mayor, pero quizá a lo mejor lo que choca un poco es que él empezó a escribir pues de la noche a la mañana y se lo tomó como una afición luminosa, una de estas aficiones que te llena por dentro y que al final es lo que le da... no voy a decir sentido a tu vida, pero sí que le da mucho impacto, nutre tu vida de un contenido que resulta satisfactorio, que yo creo que es el motivo por el que escribimos, por esa nutrición espiritual, llámalo como queráis, que nos hace ser, si no es mucho exagerar, más felices. Además, podríamos citar, hablando de premios Nobel, que voy a citar a premios Nobel, a José Saramago, que hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, él publicó su primer libro cuando tenía 55 años, aproximadamente, y me suena que lo que había hecho previamente había sido publicado en una cosita pequeña, en un artículo, en una revista, algo de eso, o sea que también puede ser considerado un ejemplo glorioso y muy positivo de persona que empieza a escribir tarde, el de José Saramago, ¿no? Bueno, pues nada, le quedamos muy agradecidos por la mención que nos hace de narrativabreve.com y a vosotros agradecemos que escuchéis estos podcasts que publicamos, o que publico, en literatura.fm y en libros.fm y que luego subo a mi espacio en YouTube, a mi canal de YouTube de Francisco Rodríguez Criado. Le deseamos mucha suerte a Reynaldo Bernal Cárdenas y que no deje de escribir sus cuentos, sus relatos, sus historias, porque ciertamente hemos publicado algunos que son auténticas joyas literarias y que creo que deberíais leer. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta siempre. Espero que estéis todos bien. Muchas gracias. Reynaldo Bernal Cárdenas Reynaldo Bernal Cárdenas Reynaldo Bernal Cárdenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video